Todo quedó aclarado. Ambos están bien. ¡Qué gran noticia, hijo! Debiste decirlo desde el inicio. ¿Por qué ocultarlo? Estoy muy contenta. En realidad, deseaba escuchar esa noticia. Entonces, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo comenzó? Melis se lo dijo. Melis le confesó lo que sentía al event, mamá. Me sorprende Melis. Sabe lo que quiere. Dado que ha estado con Melis toda la noche, supongo que el event siente lo mismo por ella, ¿verdad? Claramente, se fueron de casa para pasar tiempo a solas. Necesito hablar con el event de inmediato. Espera, mamá. Todo es muy reciente. Lo mejor será darles un poco de tiempo. Déjalo fluir, ¿no crees? Tienes mucha razón, hijo. Es que no puedo creerlo. He estado esperando tanto por este momento. Y mira, ahora tu hermano quiere ser feliz otra vez. Y eso no lo había dicho. Pensándolo bien, no sé siquiera casarse otra vez. Igual quisiera celebrar que ya están bien. Mamá, tendrás mucho tiempo para hacerle algo. No te preocupes. Está bien, comprendo. No voy a meterme con el event. Pero, déjame darle un pequeño regalo a Melis. ¿O no puedo? Aceptar ese silencio como un... Sí, mamá, hazlo. Hijo, además será un regalo pequeño. Un gesto de reconciliación. ¿O no está bien? Aunque te diga que no lo hagas, sé que lo vas a hacer. Lo pensaré bien. Bueno, debo comprar un brazalete de esmeraldas o aretes elegantes. Ay, Baja, miren qué problema te metiste. Ahora mamá lo sabe, pero no toda la verdad. ¿Cómo voy a arreglar esta situación? No. 1. Gracias por ver el video.